ese es el lugar por donde descendimos, entonces tampoco es que era tan fácil son siempre unos 10 metros al menos descendiendo y pues imagínate, a mí pudo sublar siempre es tener buenos cristian aquí al lado porque nos cuenta cosas por ahí vi un puente, ¿cierto? allá se ve la cascada de fondo nosotros creo que estamos así, no, estamos más arriba creo que te cae, Gina ok, otro paso hay unas escaleras ahí, ¿es en serio? wow la tecnología han aprendido mucho de los viajes de la familia listo, ya llegué muy bien papi, ¿estás grabando esta super cueva? ahí voy bajando mira mira wow está cool ay, ya sabía que iba a saber si de eso ¿venos tomamos una foto allá? aquí espero que haya quedado, ¿no? vamos y ahí mira para allá ¿qué es? ¿para allá? para allá ¿vamos a ver? ¿junto? ¿qué se superó? no ¡zie a mí te leo! Calor no está haciendo Así como para estar sudando Nadie creo que en nosotros está sudando realmente Mira ese puente ¿Alguien habló de un puente? ¿La señora? No me acuerdo Yo recuerdo que dejó un puente que era el camino Pero creo que no era ese puente Porque ella dejó más abajo O sea como finalizando ya Y ese no es el fin Ok Eso está Aquí estamos Aquí si hay como unos 30 metros Toca agacharnos Está genial Por favor Ya tengo Mira Esta es la puente ¿Cuál es la puente? Mira esta belleza Levanta la cara Eso si es un pocito Vamos a cruzar de aquí hasta allá Y entonces allá es donde estamos Yo le pongo como unos 50 metros realmente Vamos a cruzar de este puente O sea vamos a ver Le enfoque hacia abajo como se ve Tan 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 Y ahora vamos aquí Apenas se ve Entra de luz Espera Y aquí ahí Miren Solucionado todo el problema Después de que ya te mojaste la primera vez Ahora te vas a terminar todas las veces Y allá sí es donde estábamos Realmente así son como unos 50 metros Le pongo yo ¡Gracias! ¡Gracias!